Bueno chicos que tal como estáis de hermoso nuevo video de Warzone Mobile y es que se acaba de anunciar la fecha oficial de Warzone Mobile Lo acaban de decir en la Call of Duty Next que acaba de terminar y ya han sacado el trailer de revelación Aparte de más cosas que han sacado pero bueno ya os adelanto que es un poco decepción La nueva CX-9 ya tiene su mítica en Code Mobile y vamos a dar una Los requisitos que tenéis que hacer son los que aparecen en pantalla y también tenéis que seguir a Bron Dar el ganador por mi Instagram Pues bien acaba de terminar el evento de la Call of Duty Next donde han presentado el Modern Warfare 3 Nuevo mapa de Warzone, los zombies en Modern Warfare 3 y finalmente trailer y fecha de Warzone Mobile Trailer ¡Revir! ¡Hostias! ¡Revir! Lo sabía chicos, sorpresita del directo, revir, es que lo sabía ¿Eso qué es? Toma tú la lanzacohetes Vale pues revirza a lo mejor si que lo sacan antes de 2024 No sé ¡Hostia chicos! Bueno esto es una cosa que sabíamos que iba a venir revir pero no lo habían dicho aún Resurgimiento ¡Madre mía! ¿Cómo se ve esto tú? ¡Oh! Pero esto es un juego de móvil Se ve de locos eh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Hostia que guapo eh Lo de revir Revirza Island Tampoco no es nada nuevo porque ya sabíamos ¡Sprint de 2024! Como veis, decepción absoluta Warzone Mobile va a salir confirmado por ellos en primavera de 2024 Esto quiere decir que saldrá en una fecha que puede ser desde marzo hasta junio de 2024 Además, esa fecha parece que va a ser provisional Así que aún podría volver a retrasarse Eso sí, esperemos que no, obviamente Esto quiere decir que anunciaron el juego en 2022 Y llevan optimizándolo todo el 2022, 2023 y ahora medio año de 2024 Y esto, como digo, si no lo vuelven a retrasar Porque para mí es una decepción Porque el juego con las últimas actualizaciones Parecía que corría mucho mejor en Android Y además estaba con las limitaciones todavía Así que me hacía ser bastante optimista Que por cierto, no han dicho nada de las limitaciones Así que doy por hecho que seguirán estando un tiempo más Al menos en Android Ahora vamos a pasar a las buenas noticias Y es que han enseñado tráiler y gameplay de Revirza Island Ha sido una sorpresa que lo hayan anunciado Pero es que además lo mejor es que sale en solamente unas cuantas horas Para todo el mundo que tenga Warzone Mobile Sí, en unas horas sale actualización Y activan Revirza Island en Warzone Mobile Por tanto, en el lanzamiento mundial tendremos mínimo Verdask y Revirza Island como mapas de Battle Royale Revirza Island que además parece que seguramente estará muy bien optimizado Porque es un mapa más pequeño que Verdask, vaya Y con ello han metido el modo resurgimiento Y las partidas que son de 30 personas en Revirza Island Sobre las nuevas regiones no han dicho nada Pero se espera que saquen algunas nuevas regiones Antes de finalizar el año Como os dije, no lo habían dicho oficialmente Pero en bastantes regiones de Latam En España, India y otros sitios El pin ya es más bajo y se puede jugar sin VPN Así que seguramente sí que anuncien Nuevas regiones antes de finalizar el año También han hablado de que este juego va a traer multijugador Una cosa que para mí pues no tiene sentido Porque llevan con el multijugador en Warzone Mobile Ya bastantes meses Pero bueno chicos, estas son las noticias que hay en el día de hoy Un poco decepcionante Sobre todo esa fecha de Warzone Mobile Dejad en los comentarios que opináis Y nos vemos en la próxima Adiós